Hola amigos de la página jorgemorgan.com.mx La temporada 2017 del béisbol de las grandes ligas arranca con un total de 9 nativos de México y por supuesto se han levantado algunas críticas, comentarios al respecto de la baja productividad del béisbol mexicano y agregándole que a veces las gestiones para que lleguen peloteros mexicanos y de exportar mejor dicho peloteros mexicanos a las grandes ligas no son las mejores condiciones habidas ni por haber pero hay otro detalle que me llama mucho la atención más allá de los números el clásico mundial se juega bajo un reglamento en el cual por supuesto salen algunos más mexicanos que los nopales y por supuesto se les incluye en lo que es la selección mexicana el representativo para el clásico mundial pero entonces como no son mexicanos o no se rigen bajo la misma categorización que el clásico mundial se supone que una de las ventajas del clásico es esa tener parejo lo que es el reglamento para poder jugar al béisbol y tal parece que no sucede de la misma forma finalmente creo que la productividad del México tiene que aumentar y seguramente eso habrá de suceder en los próximos años claro también tendrá mucho que ver la gestión para facilitarle el camino a estos peloteros para que puedan llegar al llamado mejor béisbol del mundo este es el comentario en jorgemorgan.com.mx saludos y disfrute de la temporada del béisbol de las grandes ligas y la liga mexicana de béisbol gracias a todos gracias a todos gracias a todos